Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Te entras a tu hombre, pie morena, desde el día le hablo de una lena pero quien me quiere el hijo primero que le engendrese a él. Que quien sigue en mola ahora no está sola porque él iba a querer. Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. De padre Canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño. Con los ojos grises, en vez de citunas, niño, olvido de luna. Maldita su estampa, este hijo hace un fallo y yo no me lo callo. Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Y temo al creerse deshonrado, se fue a su mujer cuchillo en mano. De quien es el hijo, me hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego es el solmonte, con el niño en brazos y allí abandonó. Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Y en las noches que haya luna llena, será porque el niño estere buenas. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!